Cae la noche. La luna está en lo alto del cielo. Todo el mundo está apagando las luces para irse a dormir. Pero, espera. Mira la granja. Allí todavía hay algunas luces encendidas. Los animales también tienen sueño. ¿Quieres apagar las luces? Buenas noches, querida oveja. Buenas noches, querido perro. Buenas noches, querido perro.